Muy bien, y en nuestro segmento, el arte y su historia, conoceremos a Doña Adela, quien es más conocida como la reina del torbellino y la guabina. Y ojo, porque ella fue reconocida en el próximo Festival del Maíz. Su vida ha transcurrido entre las labores propias del hogar y la promoción de los aires folclóricos de la provincia veleña. Yo, como dice, me creé como bailando y cantando guabina. Y después, con mi hermana, Felisa Bermudis, que fue la directora de acá del grupo que teníamos los agatajes. Entonces, con él ya íbamos a muchas fiestas, íbamos lejísimos por las fiestas. Íbamos en Bucaramanga, en Bogotá, presentándonos y todo. Su elegancia al bailar y su gran voz para el canto de la guabina la ha llevado a representar a Santander y Colombia en diferentes eventos. Y yo tenía mucha gente reunida, habíamos como unos 20 o 30 allá. Íbamos mucho a paseos, a presentaciones a Bucaramanga. No, la he pasado muy rico y con mis compañeras que tenían también la pasábamos rico. En todas partes íbamos. Hoy, a sus 88 años de vida, recibió una de las más importantes condecoraciones que entrega Chipatá a quienes dejan el nombre de esta comunidad en lo más alto de la sociedad. La medalla al mérito cacique Agatá, la cual le fue entregada dentro del marco del Festival del Maíz que acaba de terminar.